First Blood, Rambo, en este caso hablamos de la primera película acorralado, así se llamó en España, en inglés First Blood, primera sangre. Sí, esto es muy cansino, cuando la gente dice voy a ver Rambo, no siento las piernas, dan ganas de decirle, Rambo no es esa película a la que te estás refiriendo, se llama First Blood y jamás dicen esa frase, porque esa frase nunca jamás se ha dicho, es que es absurdo, pero ya sabéis, efectos Mandela de la vida, que uno cree recordar algo que está seguro de que ha pasado, pero es cultura popular, no se sabe de dónde ha salido, pero tristemente ha sucedido. De hecho esto ni siquiera se ve en la película, es un recuerdo del personaje protagonista que dice, cuando estuve en la guerra recuerdo que a tal amigo mío, mi compañero de armas, etcétera, le reventó una bomba, una mina, lo que sea, le reventó las piernas y yo le dije, compañero, es que no consigo, no logro encontrar tus piernas, y el otro pobre ahí sin piernas, y lo cuenta, viene afectado. Fijaos cómo cambian las cosas, ¿no? ¿Qué tendrá eso que ver? Ay, recuerdo cuando mi compañero le explotó una mina y yo no conseguí encontrar sus piernas por el bosque, a no siento las piernas, pero en qué escena sucede eso, es que es la bomba, en fin. La bomba también es esta película. Acorralado, la primera película de Rambo es, sin duda alguna, un clásico de los 80 y una buena película. Es curioso, porque, bueno, esto está basado en un libro, la segunda creo que en parte también, luego ya la cosa se descarrila. Es curioso cómo en esta sociedad estadounidense de la época se hacían cosas tan atrevidas en este aspecto, que se siguen haciendo hoy en día, pero Rambo es un personaje que está torturado por lo que ha vivido. Él viene de la guerra de Vietnam, que ya sabéis lo que fue, lo que significó, en fin, una barbaridad absoluta. Viene tocado, todos sus compañeros están muertos, le tratan además como un vagabundo, y aquí viene la cosa, ¿no? La peli no es una peli de guerra precisamente, es una peli antivelicista de manual. O sea, es un tipo al que le para la policía y le dice vete de aquí porque tienes mala pinta. Fijaos, imaginaos que os dice eso, vais a un pueblo, a visitar el pueblo de un familiar o de un amigo o de turisteo, y os encontráis con que un policía, el sheriff del sitio, y oye, tienes mala pinta, vete de aquí, que tienes el pelo largo. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, yo no sé cómo podría reaccionar a eso, es terrible. El tío encima no reacciona mal, pero por supuesto no quiere irse. Y entonces es cuando le empiezan a perseguir y empieza la movida. Entonces la película es básicamente acorralado. Son los policías del lugar intentando asesinar a este tipo que se creen que es un asesino o algo por el estilo, y el pobre hombre es un veterano. Y cómo la guerra ha creado a Rambo. En concreto, el personaje militar es un poco como el patrón, pero al mismo tiempo le podemos ver un poco como el villano, ¿no? De este tipo ha creado a estos monstruos para asesinar y para hacer cosas terribles. Y al final Rambo es un tipo que tiene corazón, que es un buen tipo, pero está tan afectado por lo que ha vivido, que solo piensa en supervivencia, pelea, vivir en el bosque, comer cualquier animal salvaje, superar temperaturas extremas, condiciones climáticas adversas, o sea, es todo... Rambo. Es Rambo, ¿no? Pero criticando esa cuestión. Rambo es una peli simple, porque solo es esa huida inicial y luego la supervivencia. Hay escenas duras, violentas, hay tiroteos, hay muertes... Es bastante fuerte en algunos momentos, pero es una peli que yo creo que funciona muy bien prácticamente para cualquier audiencia, un poco madura, eso sí, que quiera pasar un buen rato y también entender lo que significa esta historia autocontenida también, ¿no? Está muy bien, es una muy buena película, que no tiene mucho más que eso, pero está bien. Luego Stallone siempre se le ha conocido por Rocky por Rambo, lo que pasa es que Rocky es una saga que mantiene muy bien, tenéis todas las reviews de Rocky en el canal, recién publicadas, por cierto, y las de Creed, ahí las tenéis, lista de reproducción ya disponible. El problema de eso es que Rocky es una saga que realmente funciona en cada película, hay algunas que son más flojas, la quinta especialmente ha sido poco querida, pero salvo quizá esa, aunque a mí esa no me disgusta tanto, pero es malilla, hay que reconocerlo, las demás son todas buenas películas. Lamentablemente en Rambo no sucede así. La segunda película ya no se llama First Blood, se llama Rambo First Blood Parte 2, que es una estupidez de título porque es mezclar 200 cosas, Rambo Primera Sangre Parte 2, bueno, en fin, la podrían haber llamado Rambo 2 directamente, pero en fin. Aquí cambia el chip, vamos a crear una película de guerra, vamos a hacer que Rambo se ha reclutado y se le perdonen todos sus pecados y sus historias aumentando el círculo, ¿no? Es un poco una bola de nieve que se hace más grande. Rambo, mira, necesitamos tu ayuda, eres el mejor en esto, tienes un problema, te vamos a ayudar y nosotros a ti, vete allí y mata un montón de gente. Es cruel, porque también tiene un mensaje, yo creo, pero más exteriorizado de vaya vida, ¿no? Es un mercenario al final y un asesino y así es un poco triste vivir. La peli tiene buena acción, la verdad es que te lo pasas como un crío viendo la película, está bastante bien en ese aspecto, pero baja muchísimo el nivel en algunas circunstancias, tanto actorales como de trama. Es una peli un poquito, además la primera es bastante breve, lo cual hace que funcione bien porque es una peli simple, amplía un poco el metraje, es un poco aburridilla en algunos tramos, está bien a ratos, pero bueno, no termina de convencerme. Pero le voy a dar el beneficio de la duda. El problema es que a partir de aquí, la tercera película, Rambo 3, esta sí se llamó directamente Rambo 3, no me gustan nada las sagas que van cambiando el nombre a las películas, o sea, es ridículo y absurdo y no tiene sentido. Pero bueno, Rambo 3 es una película bastante pobre, que no funciona demasiado bien y que no termina de tener mucho sentido que amplíen y extiendan una saga para algo tan normalito. No me parece una película desastrosa, pero sí es verdad que bastante floja y pierde completamente la esencia original. La cuarta, titulada simplemente Rambo, esto no tiene sentido ya, de verdad, es que es de chiste. Es verdad que en algunos lugares se llamó John Rambo. Es una película que mejora un poco las anteriores, pero sigue siendo flojita y no ofrece gran cosa. Pero bueno, le quisieron dar un poco como Rambo de Maduro, ¿no? Pero incluso hubo una quinta película hace poco, que se llamó Rambo Last Blood, por fin un título normal, Rambo Última Sangre, la última aventura en la que, pues, de nuevo Rambo tiene que ayudar a un montón de gente con sus épicas habilidades de guerrillero y persona peligrosa a, pues, salvar unas circunstancias, unas situaciones muy jorobadas, ¿no? Por no decir otra cosa. Esta película es, tristemente, un final bastante normalito. Tampoco funciona del todo bien, no termina de tener mucho sentido. Triste final para una saga que nunca fue demasiado buena, la verdad. Cuando alguien me dice qué opinas de la saga Rambo, yo tengo que decir, pues, es una saga floja. Es una saga pobre. Es una saga que no tiene mucho. La segunda, te la puedo pasar como correcta, pero buena solo tiene primera película. Y son cinco. Entonces eso no es muy bueno, la verdad. Pero, en fin, es un personaje icónico y, como digo, yo solo puedo recomendar la primera película porque es la que realmente merece la pena y la que realmente se ha convertido en mítica. Y aquí cerramos otro producto comentado. ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal!